Estamos trabajando en equipo con todas las unidades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, tanto se van a unir en equipo las unidades de inteligencia y de investigación criminal para garantizar en los lugares de mayor concurrencia que haya vigilancia. En este caso nosotros hacemos vigilancia encubierta y también vamos a obtener información necesaria para prevenir ciertos hechos que se puedan dar en lugares de mayor concentración poblacional. Algo importante que hay que recordarle a la población, para eso existe el dinero plástico. No es bueno que las personas anden con dinero o contando billetes en los centros comerciales o en los parqueos donde se exponen. Siempre es importante buscar algún centro comercial que le dé cierta seguridad para que no vaya a ocurrir ningún hecho que tengamos que lamentar. Y también no bajar los vidrios en los semáforos porque de repente es una zona vulnerable o en aquellos lugares que usted considera que las autoridades de seguridad del Estado hemos manifestado que son lugares peligrosos. Nosotros consideramos delincuentes una persona que hace disparos al aire porque desde ese momento está tentando contra otras personas y van a ser investigados y puestos a la orden de los tribunales competentes. Para breves policiales, siete días en acción.